Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la revista Niñez Hoy, un espacio dedicado a entrevistas que vamos a realizar periódicamente, esperamos disponer de estos contenidos, verdad, para que puedan disfrutar desde la virtualidad, así que además de leerlo en la revista podrán entonces descargar y así escuchar a nuestra invitada de hoy. La revista Niñez Hoy es la primera plataforma de divulgación especializada en educación parvularia y primera infancia de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji. En esta sección, en la sección de entrevista, buscamos precisamente eso, generar entrevistas en profundidad a expertas y expertos en el campo de la educación inicial y la niñez, con conversaciones que tengan que ver con la actualidad, que sean relevantes y por supuesto de interés público. Es por eso que el día de hoy, en esta ocasión, está con nosotros Nolfa Ibañez Salgado. Ella es académica, doctora, investigadora y la primera educadora diferencial en recibir el Premio Nacional de Educación 2021. Nolfa es titular en la Universidad de Chile, es también magíster en educación, convención en educación diferencial en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y doctora en educación en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Su trabajo ha abordado el ámbito de las emociones en el aula, la diversidad y la interculturalidad, lo que ha significado un aporte en la educación formal y no formal. Por tanto, dado toda esta trayectoria de Nolfa, podemos ver entonces la riqueza que va a tener esta entrevista. La comprensión y valoración de la diversidad en todas sus expresiones y en los distintos ámbitos del caser educativo se ha convertido en su sello distintivo. Es así como Nolfa ha contribuido también a la educación. Nolfa, saludamos entonces a Nolfa y le agradecemos el honor de contar con ella hoy, acompañándonos en este segundo número de la revista Niñez Hoy. ¿Cómo estás, Nolfa? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto, qué gusto tenerte aquí. Vamos a tratar de conversar entonces de todos estos temas que son tan necesarios de conversar, ¿verdad? En educación inicial, por sobre todo, tú sabemos que eres especialista en inclusión, que hablas de las emociones. Entonces, vamos a ir viendo cómo en este segundo número de la revista podemos ir ampliando todo lo que tiene que ver con las interacciones de calidad. ¿Qué es lo que va a abordar este segundo número? Queremos saber cómo las interacciones pueden ser un nuevo impulso para los procesos educativos de calidad. Entonces, para iniciar, y lo primero que queremos conversar contigo tiene que ver precisamente con la pandemia, ¿verdad? Estamos en un... no podíamos no tocar este tema, Nolfa, porque también tiene que ver con el primer número de nuestra revista, que nos planteamos entonces cómo la pandemia nos viene a desafiar y a movilizar respecto de los desafíos que tenemos como educación inicial. Y entonces, desde este tema, quisiéramos saber cómo crees tú que esta pandemia y el retorno, ¿verdad? El llamado al retorno a la presencialidad y la necesidad de que esto suceda con nuestros niños y niñas, cómo este llamado a la presencialidad puede significar un nuevo impulso para la educación inicial. ¿Qué debiésemos considerar en esta... cuando tengamos que retomar la presencialidad, Nolfa? Bueno, Elizabeth, mira, yo he estado con una profunda preocupación en relación a los niños pequeños, ¿cierto? Quienes van ahí recién a educación parvularia, supongamos, el próximo año. Porque esos niños y niñas han pasado la mitad de su vida aprendiendo a no confiar en los demás. Es lógico. A no acercarse a otros que no sean de su familia directa, ¿cierto? A no tocar objetos, a tener distancia. Es decir, han aprendido por necesidad, era necesario absolutamente, a desconfiar. Y yo pienso que ese es un problema serio. Han aprendido a estar más solos y a desconfiar de quienes no son sus parientes cercanos. Y yo creo que de eso tiene que hacerse cargo la educación de la primera infancia. Más que a los objetivos, digamos, de las bases culturales. Porque es una situación extraordinariamente importante. Todos sabemos que son años decisivos en la formación de la persona. Cierto es que también todo puede cambiar, pero son fundamentales para iniciar una formación como persona que tenga aquellas características que todos deseamos que tengan los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país en el futuro. Entonces yo pienso que atender a eso debería ser una preocupación fundamental. A restaurar la confianza y el respeto en el otro, a fomentar el trabajo colaborativo y las actividades conjuntas en beneficio de otros, de la comunidad o de otras personas. Creo yo que ese trabajo va a ser un desafío para la educación parvularia. Porque si bien es cierto, está transversalmente, esta situación extraordinaria nos va a hacer recibir o les va a hacer recibir a niños y niñas que la mitad de su vida han estado en esta situación de pandemia. Sí, qué interesante, Nolfa, lo que nos planteas, a lo que nos invitas a remirarnos. Como te decíamos al inicio, que no va a quedar grabado, yo también soy educadora de párvulos. Y nosotros sabemos que desde siempre la educación impulsa, ¿verdad?, este desarrollo humano, social, individual y social del niño y la niña. Pero cómo hoy más que siempre entonces los orígenes de la educación parvularia se hace necesario relevarlos. Tú nos hablas de las bases curriculares, efectivamente, el foco en los aprendizajes. Pero cómo también entonces volver a mirar la necesidad de transversalizar y poner la formación personal y social, ¿verdad?, que atraviese cada uno de los objetivos de aprendizaje. Porque efectivamente, y como tú también lo señalas, es el desarrollo socioemocional el que debemos abordar con nuestros niños y niñas en la presencialidad. Qué importante que lo releves desde el inicio. Y en este contexto, Nolfa, como tú nos dices, efectivamente este es el diagnóstico que tú nos regalas de lo que pasa con nuestros niños y niñas que han estado sin jardín, sin escuela también algunos durante todo este tiempo y algunos que por sus años ni siquiera han pasado y no van a pasar por esta etapa. Y desde este sentido, Nolfa, entonces, y llevándolo al tema de este número de la revista, y entonces, ¿cuál sería el rol de las interacciones pedagógicas en este desafío? Bueno, el rol de las interacciones es fundamental. De hecho, las interacciones en el aula, a mi juicio, de pies en ser el foco de la investigación en y sobre educación. Ahí está, ahí se decide todo. El aprendizaje, el estilo de relación profesor-alumno, las cuestiones que nos afectan, bien y mal, digamos, en el término favorable o desfavorable, las cuestiones que nos enseñan a ser de una u otra manera, las emociones que surgen en unos, en los distintos momentos, todo tiene que ver con la relación. Es decir, la idea siempre es pensar que esas cosas se dan en el cuerpo, en el interior. No, eso se da en el fluir relacional, en la interacción con otros y otras. Así que yo pienso que, bueno, como investigadora, yo siempre he tenido el foco ahí, en la interacción. Pero lamentablemente no es, a pesar de que ha aumentado el interés en los últimos años por investigar las interacciones, todavía no es el foco, no es el punto central como debiese ser. Yo creo que la tensión de la investigación en educación debiese dirigirse hacia lo que ocurre en la interacción al interior del aula o lo que ocurre en la interacción al interior de la comunidad educativa. Claro. Porque ahí se dan y ocurren las transformaciones, pueden ocurrir las transformaciones que queremos para nuestra escuela. Efectivamente. Como tú nos señalas, claro, eres investigadora y hemos tenido el placer de leer algunos estudios tuyos y precisamente queremos abordar uno que habla de la metodología, de la metodología interaccional integrativa, ¿no? Y desde aquí tú entregas una visión donde se confirma la relevancia de las emociones en las interacciones pedagógicas y el proceso de aprendizaje, ¿no? Efectivamente así lo vemos en tu estudio. Y entonces desde este estudio sabemos que esto daría para toda una entrevista, pero entendiendo y focalizando lo que queremos abordar en este segundo número, ¿podrías compartirnos en base a esta propuesta cómo debiesen ser las prácticas pedagógicas? Bueno, la investigación que yo he desarrollado son de emociones de muchos, muchos años. Terminó recién esa línea de investigación en el 2010, 2011, por ahí. Y la metodología interaccional integrativa yo la elaboré en los años 80. Y cuando hicimos una nueva revisión de fundamentos epistemológicos, etc., por ahí por el 2015, 2016, bueno, quedó igual, porque todo ahora, ahora todo el mundo lo entiende. Antes la verdad era más complejo. Ahora bien, se llama metodología interaccional integrativa, un nombre sumamente raro y hasta ciútico en este momento, pero en los años 80, que fue cuando yo la elaboré, a mediados de los 80, esta, a ver, ¿cómo decir? Se llama interaccional, porque en ese tiempo en educación no existía una mirada para estudiar las interacciones. Lo interaccional no era relevante. Y por eso se llama interaccional, porque yo quería relevar. Quería relevar el... Y se llama integrativa, porque en ese tiempo, las investigaciones, que eran generadas a nivel más internacional, pero algunas también nacionales, estudiaban, por ejemplo, el aprendizaje de la lectoescritura, por un lado, y el aprendizaje del cálculo matemático, resolución de problemas, por otro. ¿Cómo si los niños y niñas aprendieran con la mitad del cerebro, leer y escribir y con la otra mitad calcular? Y por eso se llama así. Y se llama metodología, porque no encontré otro nombre que ponerle, pero lo que es en realidad es una propuesta pedagógica de una interacción distinta en el aula que hemos venido aplicando, imagínense ustedes, desde mediados de los ochenta hasta el día de hoy, en todos los niveles educacionales, en la formación docente, en el doctorado, en el maquíster, porque es una propuesta que uno puede ir adaptando en la medida que se acepten las bases epistemológicas fundamentales y que son las que sostienen, cierto, científicamente esa propuesta. La principal, diría yo, bueno, está también la escuela soviética ahí con la resolución del problema, fundamentalmente Luria, Vygotsky, pero la teoría del sistema, el enfoque sistémico es lo que marca y la biología del conocimiento de Humberto Maturana, que si bien es, por así decir, mi conocimiento de aquello es posterior a mi elaboración de la metodología, de la MI, cuando yo conocí la explicación de Humberto sobre cómo aprendemos y conocemos, encontré como la pieza de rompecabezas que le faltaba a la MI en términos de robustecer su base, su fundamento epistemológico. Así que esa es como la historia, ¿ya? Por eso se llama así. Tremendo nombre. ¿Sabes qué pensaba mientras nos compartías esto? Y qué interesante para las colegas que nos escuchan, para los equipos, para las comunidades, de cómo, que además de ser una precursora en el tema, de cómo nos invitas a seguir entonces conectada con el núcleo de la educación inicial, con la necesidad de lo integral, porque muchas veces, claro, nos vemos en la toma de decisiones de la práctica, nos vemos tentadas a ir seccionando los aprendizajes, a ir poniendo asignaturas en la educación inicial, y entonces cómo tú nos vuelves a centrar y nos dice la interacción desde la integralidad de este integrativo. Qué interesante, ¿no? Somos uno. Somos una persona. Funcionamos como un sistema. Lo que pasa a la punta de mi pelo le importa a mi pie. O sea, tenemos que, todo tiene que ver, somos un sistema, y por lo tanto no podemos estar haciendo estudios o perspectivas que estén implicando la formación como persona en términos segmentados. Eso es lo que yo pienso. No, en absoluto acuerdo contigo, y también qué gusto encontrarse, porque yo creo que también nos hace bien como seres humanos encontrarnos y encontrándose en las conversaciones, porque, claro, la propuesta curricular institucional también tiene mucho de lo que tú señalas, entonces también es como un bálsamo decir, vamos bien, ¿no? Vamos como ir poniéndose pañitos tibios en el corazón que siempre hace muy bien. Bien, Nolfa, tú acabas de mencionar en tu conversación la inspiración de Humberto Maturana, y ahí también quisiéramos conocer cómo él te inspiró, más allá tú nos hablas respecto a cómo Humberto Maturana tuvo que ver del cómo aprendemos, ¿verdad? Y todo, ¿qué reflexión podrías compartirnos en relación al legado que nos deja este gran biólogo y epistemólogo chileno para lograr una formación humana, una formación humana? Bueno, Humberto fue un genio, muy incomprendido acá al principio, ya muchas personas del ámbito científico lo gritaban de loco, pero realmente era un genio. Yo tuve ocasión de trabajar con él bastantes años, nunca trabajamos en la misma institución, ¿ah? Cuando yo digo trabajar con él, me refiero a que juntos hicimos cosas, aun cuando los dos estábamos en ese momento en inclusiones que habían sido las mismas, pero que después fueron separadas, ¿cierto?, por la dictadura, y por lo tanto la Facultad de Educación de la Universidad de Chile se convirtió en lo que hoy es la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Pero yo cuando trabajaba con niños y niñas que estaban fuera del sistema escolar, no digo regular, fuera del sistema escolar especial, fuera de todo, dado los avances que tuvieron esos niños, y yo conocía a Humberto por haber asistido a alguna de sus conferencias y porque él tenía una cierta amistad con mi hermano que es psiquiatra, le llevé unos videos a su laboratorio de la Universidad de Chile, que quedaba frente, digamos, a la Universidad Metropolitana, la ex Facultad de Educación de la Chile. Y le dije, le mostré una edición de video de un niño institucionalizado con el que yo había trabajado la última semana, siete u ocho días, siete días. Y como ocurrieron cambios impresionantes en ese niño, yo le llevé el video y le dije, Humberto, mira, quiero que veas esto, porque la literatura especializada dice que esto no puede pasar. Esto se refiere a que un niño que no seguía ni una instrucción, no permanecía sentado, se autogredía todo el tiempo, etc., al séptimo día estaba sentado conmigo, haciendo conmigo lo que estábamos haciendo juntos, que no tenía importancia en el caso de... No era para que aprendiera algo, sino la intención era fortalecer una relación entre dos personas aceptándonos como somos. Y Humberto vio el video, quedó muy impresionado, y cuando yo le dije esto, la literatura especializada dice que no puede pasar. El niño tenía, para aclarar, diagnóstico de deficiencia mental severa, autismo, psicosis desintegrativa, epilepsia, o sea, era un diagnóstico terrible. Claro. Y cuando yo le digo esto, de que la literatura dice que esto no pasa, él me dice, pero esto es lo que yo digo que pasa, porque lo que tú estás haciendo es a lo que yo me refiero cuando digo que el aprendizaje es un fenómeno de transformación en la convivencia, cuando uno acepta al otro como legítimo otro junto a uno. Y entonces dije yo, esto es extraordinariamente potente, significa que yo tengo la razón, todo niño o niña puede aprender, con independencia de cómo veamos sus características. Bueno, y seguí por ese camino un buen tiempo demostrando que efectivamente todo niño o niña puede aprender. Desde entonces, digamos, principio de los 80, estuvimos siempre en contacto académico, él fue parte de mi equipo de investigación en dos proyectos Fondesy, fue extraordinariamente generoso, golpeaba la puerta de mi oficina todos los días lunes, y trabajábamos revisando los videos de las clases de los niños en la investigación que yo estaba realizando, porque mi tesis doctoral, a ver, me falté una parte. En un momento yo me decidí a ser un magíster en educación, en fines de los 80, principios de los 90. Y le dije, Humberto, voy a empezar a ser mi magíster, que es nocturno, se ha contado el sacrificio de su implicación, tiene casa, niño, etcétera, esposo, por supuesto. Y le dije, pero solamente voy a hacerlo si tú eres mi profesoría, mi directora de tesis. Me dijo que sí. Y hicimos algunos arreglos, ahí me apoyaron la directora del momento, del departamento, y Humberto fue a ser profesor del magíster, y efectivamente fue mi directora de tesis. ¡Qué maravilla! Y trabajamos juntos, como te digo, en el equipo de diversidad que yo dirigía en la UNCE, durante varios años, ocho años más o menos, siendo el co-investigador en dos proyectos Fóndesi. Pero además, él era tan extraordinariamente generoso, que si yo tenía un curso particularmente motivado por su perspectiva epistemológica, él iba a mis clases, y hacía la clase. Y esto, todo en silencio, porque si el resto de la universidad sabía que Humberto Maturana estaba haciendo una clase, se iba a llenar la clase, es decir, no podía hacerla. Pero él tenía esa generosidad, que yo estoy convencida, que era porque él tenía absolutamente claro lo importante que era lo que él había elaborado como, teóricamente, sobre lo que es el conocimiento y el aprendizaje. Y en relación al lenguaje, yo hice mi tesis doctoral para constatar si la teoría de Humberto Maturana sobre el surgimiento del lenguaje daba cuenta de lo que ocurría en el desarrollo de un niño, en el desarrollo normal de los niños en Chile. Y esa fue mi tesis doctoral, donde también él fue el director de tesis. Así que, yo recuerdo que a él no le gustó mucho cuando yo le dije lo que iba a ser mi tesis, porque yo le dije, oye, claro, la teoría es preciosa, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, me parece, me hace todo el sentido del mundo, pero no tenemos ninguna evidencia empírica, no hay ningún estudio que nos muestre que esto que tú dices efectivamente ocurre. Así que yo lo voy a hacer. Bueno, me dijo que bueno, pero no estaba muy contento. Y efectivamente lo hicimos, y pudimos mirar niños desde que nacieron, hasta el tercer año de edad, y después seguirlos hasta segundo año básico, desde el kinder, o pre-kinder, hasta segundo año básico. Y en el caso, y además, comparar niños de dos culturas. Hicimos con la misma metodología, a niños de la ciudad de Santiago, hijos de profesionales no técnicos, y niños de la región de la Araucanía, de comunidades mapuches, hijos de pequeños agricultores. Así es que tuvimos muchos años que fueron para mí extraordinariamente fructíferos, porque aprendí mucho de él, ¿ya? Y porque yo estaba muy contenta de haber podido llevar a Humberto Maturana, que nunca antes había estado en educación, al ámbito educativo. Claro. O sea, él había hecho clases en la universidad, claro, desde ese punto de vista, él era profesor, pero nunca había estado en educación. Y yo, digamos, conseguí que Humberto fuera, y el aporte de Humberto en educación ha sido extraordinariamente valioso. Así que esa es la historia, como en el 2005 me abandonó. Yo estuve muy triste por una parte, pero muy contenta por él, porque él se dedicó ya exclusivamente a su instituto. Claro. El instituto tenía otros horizontes, otros propósitos, que no son, no eran los míos, exactamente, y así que ahí no hay, desde ahí, digamos, no tuvimos más que un par de contactos esporádicos, académicos siempre, pero fue muy, muy importante lo que Humberto Maturana pensaba para todo lo que yo he podido hacer. Qué bello momento nos regalas, porque para quienes no tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente, pero hemos disfrutado de su obra y nos ha inspirado humanamente y profesionalmente. Qué bello escuchar, Nolfa, como tú nos señalas, de cómo el discurso de él o lo que uno podía leer de él era efectivo en su hacer. Tenía esa correlación que es lo que uno busca también en la vida y qué interesante el estudio que realizaron. Ese es un estudio único. Yo no conozco ninguna otra cosa, pero lo he buscado en ninguna parte del mundo. Creo que no le hemos sacado suficiente brillo, digamos, para que las demás personas puedan realmente mirar cómo construimos los sentidos y los significados en nuestros procesos de socialización primaria y cómo esos sentidos que se construyen en el hogar, ¿cierto?, a veces, al ir a la escuela, se opacan, se disimilizan o desaparecen. Y eso es una responsabilidad de la escuela y en este caso que estamos conversando de la educación popularia. Así que por eso me interesaba a mí también conversar con ustedes porque en todas las líneas de investigación que yo he dirigido, saber pedagógico, práctica docente y esta línea de construcción de significado, hemos analizado interacciones en aulas, en muchas aulas de párvulos. Así es que he conocido muy bien cómo ha ido evolucionando el trabajo de las y los educadores de párvulos a lo largo del tiempo. Nolfa, y para quienes nos están escuchando, ¿cómo podrían acceder a este estudio si quisiéramos profundizar? ¿Tú lo compartes en alguna...? Hay muchos artículos, ¿ya? Hay muchos artículos, están todos en revistas indexadas, el de corriente principal, por lo tanto, es cuestión de poner mi nombre, por ejemplo, poner construcción del mundo del niño o surgimiento del lenguaje, o sea, algunas palabras claves que tengan que ver con la construcción de significado. Creo que hay artículos que se llaman la construcción del mundo en el lenguaje, cómo surge el lenguaje en el niño, las primeras coordinaciones de acciones consensuales, que es como parte del lenguaje, porque en el lenguaje se construyen los significados, en el lenguaje entendido como lo entendía Maturana, no en el lenguaje como sistema de signos. No es que claro, claro. Hay muchos artículos y yo creo que basta con poner mi nombre y la temática y van a poder acceder a todos ellos y si no, tú me mandas un correíto y yo te mando a alguien. Por supuesto. Ahí para quienes nos están escuchando, entonces la invitación es a buscar los artículos de NOLFA que sin duda, sin duda, nos van a aportar también para enriquecer todo lo que tiene que ver con este mundo del niño y la niña en un mundo que es fascinante y que la invitación está siempre a detenernos, a observar, a mirar, pero sobre todo a admirar. NOLFA, tú hablaste recién del proceso de socialización, de este foco central que tiene que ver con el desarrollo humano y en esta etapa tan importante, tan trascendental del ser humano como es la infancia. Y aquí, ¿cómo crees tú? Y nos dijiste, nos hiciste un llamado, como la escuela y a veces los jardines infantiles nos resguardamos esta relación más horizontal con la familia. ¿Qué nos recomiendas tú? ¿Cómo podríamos entonces avanzar en esto? Mira, yo diría que principalmente lo que hemos visto en muchos años, nosotros partimos con esta línea de investigación a fines de los 90 y se ha terminado por lo menos temporalmente, no, no se ha terminado, pero la última investigación que yo dirigí terminó hace un par de años atrás y ahora está en marcha otra donde también estoy yo, un poquito más alejada porque supuestamente estoy retirada, supuestamente retirada. Lo que nosotros hemos visto en las decenas, no me gustaría decir cientos, pero por lo menos decenas, de aulas, de párvulos, con educadoras extraordinarias que han aceptado que firmemos unidades completas y después han ocupado su tiempo personal para ir donde nosotros analizar juntas sus grabaciones. Eso es de lujo, eso hicimos siempre con todos y todas las profesoras de cualquier nivel, ¿ya? Y siempre tuvimos esa respuesta, lo que demuestra es que la mayoría de nuestros profesores y profesoras, educadoras, educadores, están realmente comprometidos con su ejercicio profesional y con su responsabilidad como formadora, ¿ya? pero hay una cuestión que está siempre, que estuvo siempre presente de una u otra manera con mayor o menor nitidez y que es el hecho que pareciera que no se consideran que no se consideran estos saberes que los niños traen. Los niños traen aprendizaje, es lo único que tienen, además. No pueden optar por ser de una manera o de otra manera, porque lo que traen es su experiencia, el aprendizaje que han tenido en la convivencia familiar y se tiene en este país y en otros porque hay una línea de pensamiento de colegas que lo piensan así, quizás mayoritaria, que cuando los niños son pobres o sus padres no son letrados, entonces tienen menos actitudes cognitivas o les cuesta más aprender, o sea, son un poco más tontos. Claro, sí, por decirlo, sí, por decirlo. Eso es, según mi experiencia, es una experiencia absolutamente incorrecta. Qué maravillosa. Entonces, nosotros tenemos y lo constatamos, tenemos la evidencia, porque los miramos durante años en sus casas, analizamos sus interacciones desde que nacieron, dos veces a la semana, durante los primeros seis meses, una vez a la semana, después, después una vez que alguien se dio, o sea, esto no es una cuestión de dos o tres sesiones, son años, es un estudio longitudinal donde ocupamos la misma metodología para los niños de Santiago que para los niños mapuches de la Araucanía. Y pudimos ver algo que nunca yo había escuchado ni había visto, a niños y niñas mapuches de comunidades rurales, pobres, que al año seis meses, al año tres meses, se comportaban a nuestros ojos como genios, o sea, a mil años luz de los míos cuando tenían esa edad. Claro. Pero resulta que cuando van a la escuela tienen los peores resultados. Efectivamente. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la escuela. Efectivamente. La escuela es lo que tiene que cambiar la perspectiva. Quizás lo que voy a decir no le guste a muchas personas, pero yo estoy aprovechando mi calidad determinacional para decir lo que he dicho en los últimos 20 años. Más fuerte quizás, porque a lo mejor ahora me escuchan más. Pero nosotros tenemos unas lógicas que guían digamos todos los ámbitos económicos, sociales, actuales. ¿Ya? Hay unas lógicas hegemónicas que corresponden lo que nuestra sociedad ha aceptado y bajo las cuales se establecen todas las políticas. Y esas lógicas son universalistas. Piensan que, o sea, establecen o creen firmemente que lo que es bueno para la humanidad se logra utilizando similares procesos en todas partes y con todas las personas. Claro, claro. Y eso es un grave error es desconocer la diversidad del humano y es desconocer el derecho que tienen las personas a la libertad de, como decía Marc Bacén, el premio nacional, el premio, perdón, el premio Nobel, ¿cierto? A Marc Bacén, como decía él, el derecho a la libertad de intentar lograr aquello que se valora. Entonces, esto aparece como que lo bueno se logra por procedimientos que establecen expertos como si todos fuéramos iguales. Y como resultado de eso se etiquetan, se clasifican las necesidades de los niños y las niñas, los intereses de los niños y las niñas, lo que deben aprender o no los niños y las niñas. Así que el grave error viene como de arriba, pero la única manera de cambiarlo es desde abajo, porque nadie puede hacer cambios más que quienes están en el aula. Así que yo creo que esa observación es lo que yo haría fundamental, dos cosas fundamentales que me gustaría que quedaran súper claras. Una es la gran responsabilidad adicional que tiene la educación parvularia para restaurar, no para restaurar porque nunca lo aprendieron, para, por decirlo de alguna manera, recuperar todo el tiempo que un niño pequeño que pasó la mitad de su vida aprendiendo a desconfiar por esta pandemia horrorosa, vuelva a tener confianza en los otros y eso se hace enfatizando eso, el trabajo colaborativo, el apoyo a otras personas, el trabajo comunitario. Esa es una cosa. Y lo otro, es que los saberes que aprendieron los niños en sus contextos familiares son importantísimos, no tiene por qué ser reemplazado ese saber por otro de nuestra cultura occidental para el caso del ejemplo, pero lo mismo ocurre con todo y toda, es decir, ocurre con los niños pobres, ocurre con los niños ricos, ocurre con los niños indígenas, en fin, con los niños campesinos, los niños traen saberes y en educación parvularia tiene que haber un modo de acogerlos, no de invisibilizarlos, cuestión que vimos muy poco en muchos años de investigación. Yo entiendo si el niño viene de su casa uno dice ah, no sabe qué son los vegetales, estoy inventando, claro, pero no, si el niño sabe, si depende de su contexto, puede que no utilice las palabras convencionales, pero el niño o niña ha aprendido, sobre todo, si no es de Santiago, si no es de una ciudad, sobre todo, si es de una escuela rural, un parvulario rural, o de un parvulario que está inserto de una comunidad indígena, los niños saben muchas cosas que nosotros no sabemos, y lo ideal sería que esa diversidad fuera acogida en la escuela, recogiendo las experiencias de los niños, pero no solo preguntándoles qué saben respecto a esto, sino integrando aquello que sea adecuado y pertinente a la continuación de la clase, para que los niños se sientan reconocidos, sientan que lo que saben se reconoce en la escuela. Eso es algo que yo pienso que falta enfatizar de acuerdo a lo que yo he podido indagar en los años de investigación. Sí, qué interesante, Nolfa, porque tú nos llevas todo el rato a la importancia de las interacciones y del rol de los equipos educativos, entendiendo que el equipo educativo hablamos de la educadora, de las técnicas, en esta conjunción, tú nos hablas de la importancia del trabajo colaborativo y cómo el rol de estos equipos, cómo la reflexión que ellos puedan hacer, la lectura de sus contextos, pero por sobre todo este respeto genuino que tú nos invitas a tener respecto de las diferencias y entonces que nos invitas a hacer, a diversificar la enseñanza para respetar a cada uno de los niños y las niñas desde su individualidad que potente tu discurso, ¿no? tan coherente como nos invitas también a sacarnos las etiquetas porque a veces es más fácil etiquetar porque nos permite trabajar más en serie, no en serio, en serie. Bueno, las instrucciones son las que matan la innovación y las que invisibilizan los talentos. Si uno, yo tuve en mi juventud un jardín infantil autorizado por lo tanto sé de lo que hablo aunque eran otros tiempos. Pero si tú tienes, si los niños ingresan por primera vez a un jardín infantil, supongamos un nivel de transición menor y a la partida se les dice todo lo que tienen que hacer. La educadora nunca va a saber qué es lo que traen los niños, por qué todos tienen que hacer lo mismo y sobre todo de la misma manera. Porque hay que tener instrucciones para todo. Los niños no son una tabla rasa, vienen de haber construido aprendizaje tan relacionado con su emocionalidad, cosas que le son gratas, cosas que no le son gratas y eso es lo que lleva a la escuela. En esta primera instancia su segundo contexto interaccional es el jardín. o el tinder, ¿cierto? Entonces un niño que tiene, por ejemplo, ha aprendido a resolver sus problemas por sí solo. Por darte un ejemplo, un niño mapuche que tiene ocho meses y casi no camina recién empezando a pararse, pero se le cae algo y no pide ayuda y va y trata hasta que pasan cinco o seis minutos en el lugar está lleno de personas que están mirándolo. Si no pide ayuda, no lo ayudan y finalmente el niño consigue recuperar lo que se le cayó y está feliz. El niño sabe que a la partida podía haber pedido ayuda y una de las cinco o seis personas que están ahí iba a correr a ayudarlo, pero no lo hace. Es otra manera de interactuar en el fluir relacional familiar. En cambio, nosotros corremos a pasarle al niño algo que no alcanza y le damos instrucciones para que no quiera nunca más fuera del alcance. No le damos espacios de autonomía para resolver problemas. Funciones que yo he aprendido con las familias indígenas y que me han hecho pensar qué manera de ser cuántas cosas distintas habría hecho yo en la crianza de mis hijos si hubiese sabido entonces lo que sé ahora. Así que yo creo que la escuela está al debe en muchas cosas, ¿ya? Desde parvulos, desde la educación parvularia, pero fundamentalmente en este aspecto, en el aspecto de no considerar la diversidad entendida de esta manera, es decir, entendida como la consecuencia de modos distintos de convivencia, ¿ya? Eso, eso hace que la diversidad puede ser en alguno o en muchos aspectos. Si nosotros tomamos niños de la región metropolitana, la diversidad va a ser menor. Igual va a haber, va a existir igual, pero va a ser menor. En cambio, si tomamos niños de dos culturas distintas, va a ser mayor. Pero la diversidad entendida de este modo quiere decir que todos somos diversos. todos tenemos experiencias de vida distinto y eso es lo que tenemos y eso es lo que llevamos a la sala de clases. Claro. En el caso de los niños pequeños es todo lo que tienen. Todo lo que tienen y todo lo que llevan. Y por lo tanto, tiene que ser a partir de validar aquello que traen, cómo se continúa subiendo en los aprendizajes. Claro, tú nos haces la invitación porque yo creo que teóricamente y discursivamente hemos avanzado bastante, ¿no? Porque hablamos del protagonismo, de relevar la autonomía progresiva, de cómo entonces resguardamos esta individualidad a través de relevar el protagonismo de niños y niñas. Pero tú nos invitas entonces a concretizarlo, a hacerlo realidad, que no nos quedemos en este discurso que efectivamente está bien, también nos hace bien tenerlo ya como discurso y que esté transversalizado a nuestro nivel, pero tú nos invitas a ir un paso más allá. Entonces nos dice cómo los equipos entonces pedagógicos, los equipos educativos deben reflexionar su práctica tan genuinamente que les permita tomar decisiones que sean pertinentes, contextualizadas, reales y por supuesto diversificadas. Yo me quedaría contigo conversando toda la tarde y conversando muchos otros temas porque creo que nos hace cada una de las preguntas que ha abordado las respuestas, perdón, nos hace invitaciones tan profundas que quisiera porque nos hablas del rol entonces de los equipos, nos hablas de la importancia de la diversidad, que todo se va uniendo, nos hablas de la importancia de poner este niño o esta niña al centro, pero también recordar su historia, su familia, por tanto la sociedad nos invitas a despojarnos de etiquetas y dejar esta uniformidad, nos hablas de cómo avanzar en las didácticas de la educación inicial y no necesariamente ir segmentando el currículum que es tan importante. Y para ir cerrando, eternamente agradecida, primero que todo quiero decirlo de esta conversación contigo, para ir cerrando, Nolfa, entonces quisiera que volviéramos a las interacciones porque tú te has especializado en estudiar las diferencias, la inclusión, pero también en las emociones y entonces cómo, desde la importancia de relevar todo lo que tiene el desarrollo socioemocional, cómo los equipos educativos, los equipos pedagógicos pueden enriquecer estas interacciones, de qué manera pudiésemos enriquecerlas en el aula. De todo lo que yo te he dicho siempre están involucradas las emociones, pero las emociones, a ver, tienen un diverso enfoque, hay distintas líneas de trabajo sobre las emociones y lo que a mí me gustaría dejar muy claro que a lo que yo me refiero con emociones es a la disposición del cuerpo y de la mente para ser perfecto. Eso también es algo que viene de maturada, esa concepción. Entonces, las emociones están siendo vistas desde distintos ángulos, pero fundamentalmente la educación, y esto no es bueno, según yo, está viéndose desde el punto de vista de la regulación de las emociones. Claro, claro. Que explica, en último término, el control de las mismas. De la emoción, sí. Lo que yo hago y lo que yo digo no tiene nada que ver con eso. Lo que yo digo y en lo que he investigado por muchos años en educación inicial, en todos los niveles del sistema educacional, en educación superior, en formación inicial, en todas las carreras, es considerar las emociones del estudiante, tomarlas en cuenta. Te doy un ejemplo. Si en tu curso un niño llora y tú le preguntas por qué llores, el niño te dice que tengo susto. Lo más seguro es que tú le vas a decir pero mira, no tienes por qué tener susto. Estamos todos aquí, todos te queremos, está tu compañero, esto y yo. Bueno, eso, que es nuestra costumbre, es no considerar las emociones, no tomarlas en cuenta. Lo que tiene el niño es susto. Yo las considero, las tomo en cuenta. Claro. Si yo veo que un niño está triste y le digo no, no tienes que estar triste. ¿Por qué no? No estoy considerando las emociones. ¿Ya? Entonces, el punto de las emociones es central porque emociones y aprendizaje van juntos. Si un niño que viene de haber construido significados distintos a los de la profesora, ¿ya? Se encuentra en un momento en que le hacen una observación que no comprende porque no está dentro de lo que él conoce, de su experiencia, bueno, la emoción ahí va a pasar, si estaba en una emoción grata, va a pasar a lo menos una emoción de desconfianza o de qué es lo que pasa, no entiendo. Entonces, la idea es que consideremos las emociones, que las y los profesores nos hagamos cargo de las emociones de los estudiantes. No para estudiarlas, no para autoaprenderlas, no para regularlas, no para controlarlas, sino para hacer que cambien si es que son emociones desfavorables para el aprendizaje o reforzarlas si es que son emociones favorables para el aprendizaje. Sí, qué interesante, ¿ah? Porque, claro, de nuevo nos llevas al rol entonces de este adulto que estemos ahí, que tenemos el honor de acompañar a los niños y niñas en el aprendizaje. Entonces, ¿cómo nos invita a ser adultos constantemente observadores? Pero voy a explicar, yo tengo que interrumpir por una anécdota que es muy importante, creo yo, mira, cuando, voy a poner el caso de los niños mapuches, de las niñas mapuches que conozco mucho más que en el caso de la cultura aymara en la que también he investigado, pero conozco mucho más de todos. Hay una, bueno, tenía un ejemplo que me acaba de ir, que se le hagan, no. No, porque se te viene mucho a la mente seguramente. Exactamente, estoy buscando el más importante. Ya, pero creo que este es, mira, en el caso de una niña que tenía una gran autonomía, era lo que más llamaba la atención, ya, incluso sigue con su gran autonomía en el jardín infantil al que va primero que estaba en su comunidad. Después pasa a primero básico. En menos de seis meses, ¿ya? Ella, para todo, pregunta, tía, ¿está bien esto? Tía, ¿hay que hacer esto? ¿Dónde aprendió eso? En la escuela. En su casa, no. En su casa aprendió a resolver su problema. a ser autónoma y va a la escuela, yo la pierdo de vista seis meses, la volvemos en el seguimiento a analizar sus interacciones y nos encontramos con una niña que pregunta todo. ¿Dónde aprendió eso? En la escuela. Entonces, tenemos como necesidad, las y los profesores, las y los educadores, de reflexionar sobre nuestras concepciones sobre aprendizaje. Claro, claro. ¿Cierto? Para poder hacer coherente nuestra práctica con lo que efectivamente aceptamos en la teoría. Exacto, ¿no, Alfa? O sea, por eso es tan importante impulsar la reflexión, la reflexión crítica y permanente de la práctica. el ejercicio que tú nos compartías que haces con las colegas de grabarse y después analizarse es un ejercicio que nos hace muy bien porque además es un ejercicio muy valiente. Si el mirarnos de lo que hacemos hay que estar muy preparado porque uno se ve, uno se saca los velos y ve precisamente lo que está pasando y desde ahí uno entonces toma decisiones para transformarse, ¿no? para transformar este equipo, pero sí. Y introducadoras extraordinarias, ¿sabes? Sí, por supuesto, tenemos colegas maravillosas. Extraordinarias que, o sea, que cuando Revisana hacía un buen análisis de sus clases esperando que vinieran a analizarlas con nosotros, todos me decían no, pero ella fue estudiante tuya. No, nunca lo había visto. Pero se hace todo lo que tú dices que hay que hacer en la MIS. Sí, está bien, pero yo no la conocía, yo la escucho extraordinaria. Y eso implica que para hacer estas cosas no es necesario hacer ningún doctorado. Claro. Basta con esta reflexión para pensar cómo es que yo hago coherente con las cuestiones concretas esto que yo pienso que es con mi ejercicio profesional. Efectivamente, porque una parte de la decisión de estudiar educación es la vocación, pero por sobre todo tiene que ser la convicción también, ¿no? Y eso es el discurso, apropiarlo y trabajarlo diariamente. Bueno, para ir retomando uno de los temas, tú nos hablaste, ¿no? de la autonomía, de cómo avanzamos en esta autonomía progresiva, de cómo acompañamos a los niños y las niñas y en este aspecto quisiéramos profundizar contigo, entonces, cómo podemos promover la formación ciudadana de nuestros niños y de nuestras niñas. ¿Cómo y cuál es la relevancia de promover esta formación en la infancia? Bueno, a mi juicio hay una profunda discrepancia, una falta de coherencia entre el discurso de la política pública en educación y lo que efectivamente ocurre en la escuela. Hablando en general, obviamente, pueden haber muchas excepciones, pero en general, queremos que tener ciudadanos solidarios, ¿ya? En la escuela nos preocupamos de que, no, pues no se ocupe el lápiz del otro, no se mire lo que hace el otro, a ver, usted solito no va, pues yo lo voy a evaluar a usted, no, o sea, esta idea de individualidad es de la escuela, pero queremos ciudadanos solidarios, queremos ciudadanos que resuelvan problemas, pero en la escuela, desde el inicio, les damos toda clase de instrucciones a los niños y niñas para todo. No les permitimos, estoy hablando, repito, en general, ¿cierto? que muestren sus capacidades, sus talentos, sus competencias, que las tienen, sus habilidades, porque les decimos cómo tienen que hacer las cosas. En vez de proponernos un objetivo y dejarlos que ellos vean cómo se las arreglan, para llegar a ese objetivo, ¿cierto? Porque ahí vamos a descubrir que los niños tienen muchas más posibilidades de agencia que las que la escuela piensa. Queremos que los ciudadanos sean solidarios, dije, autónomos, que no sean los problemas, la autonomía. ¿cuál es la autonomía que se les permite a los niños del colegio? No se les permite ser autónomos, porque no se les deja espacio para resolver ellos las tareas que se les encomiendan. Entonces, si yo quiero que un niño logre un determinado objetivo, ¿ya? por ejemplo, descubrir que en un, voy a tratar de imaginar una actividad en un párvulo, de descubrir determinados objetos que se relacionan entre sí. Pero les decimos marca con una cruz o une con una línea o une los núcleos. ¿Por qué? Ese cómo invisibiliza la manera propia el saber del estudiante. Y ese es un ejemplo de párvulo, pero puedo seguirte cuarto medio y universidad. Claro. ¿Por qué? Y eso está tan en la lógica de la política pública en la educación en este país que les pasa lo mismo a ustedes. Porque también les dicen cómo tienen que llegar a los objetivos. Y eso no está bien porque invisibiliza la capacidad de innovación de las y los educadores de párvulo, de las y los profesores en circunstancias que muchos de ustedes podrían tener mil maneras mejores de llegar a lograr un determinado objetivo. Claro. Entonces aquí los expertos los doctores, los premios nacionales no son los que tienen que pautear el cómo se hace para llegar a un objetivo. La comunidad educativa es la que tiene que acordar cómo hacerlo a partir de lo que piensen sus integrantes. Todos nosotros tenemos una particular agencia en nuestro ejercicio profesional y la de las y los profesores y las y los educadores se van desdibujando en la medida que las lógicas que guían las políticas públicas en educación enfatizan cada vez más el control y la rendición de cuentas. Yo no digo que no se deba controlar ni que no haya rendición de cuentas pero enfatizarlas en demasía cambia el propósito. Las hace finalmente un fin en sí mismo. Entonces mi idea y ojalá yo pudiera hacerlo estoy de hecho antes de obtener el premio de que soy candidata estoy votando por una rebelión docente que tiene este sentido no tiene sentido de pelear con nadie digamos sino que tiene sentido de rebelarse a este marco instruccional que no permite que nuestras educadoras educadores profesoras profesores puedan hacer patente evidenciar sus competencias de qué son capaces porque les dicen cómo hacer las cosas entonces ese cómo que es nefasto para los estudiantes es nefasto también para los equipos por eso es tan importante la profesionalización de nuestro equipo la apropiación del rol el trabajar este liderazgo colaborativo y la reflexión colaborativa porque claro eso nos permite entonces tomar decisiones oportunas y no cada comunidad educativa debería decidir cómo llega al objetivo de aprendizaje por ese contexto particular como lo van a hacer ustedes por ejemplo si son un jardín infantil Junji de Providencia a cómo lo va a hacer un Junji de Caquena en Arica y Parinacota en el altiplano si es que hubiese alguno creo que no hay pero bueno es para el ejemplo ¿ya? entonces la comunidad educativa la comunidad educativa es la que tiene que tomar la decisión sobre los cómo a eso se refiere lo que yo he estado convocando en términos de rebelión docente se refiere a que la comunidad educativa tenga los espacios de autonomía para decidir los cómo cómo logra los objetivos del currículum nosotros también estamos estamos contigo en eso y también impulsamos institucionalmente entonces por eso insistimos tanto en esta en las comunidades de aprendizaje ya sea de la unidad educativa o del aula o los círculos que ya realicen porque sabemos que ahí está la riqueza de que ya lean su contexto y tomen decisiones pertinentes y no homogeneizantes para ir finalizando Nolfa sabemos que has investigado extensamente respecto al surgimiento del lenguaje y la construcción del mundo de la niñez has estudiado lo postulado por la teoría del conocimiento maturana como lo hablábamos y más allá de estudiado has tenido el placer y la dicha de trabajar ahí y de invitarlo a él también que pudiese mirar entonces el nivel de educación que también me parece fabuloso y está por ejemplo el estudio en este contexto que realizaste el lenguaje en el niño una nueva mirada en la universidad austral de acuerdo a este a este estudio quisiéramos entonces preguntarte cómo se interrelaciona y construyen en su lenguaje niños y niñas con necesidades educativas especiales nos gustaría que nos pudieras compartir de la misma manera que cualquier otra persona maravillosa tomamos el lenguaje tomamos el lenguaje en la concepción de maturana maturana entendía el lenguaje como la recursividad de coordinaciones de acciones consensuales cuestión que donde puede estar involucrada el habla o puede no estar involucrada el habla nosotros vimos en nuestras largas investigaciones investigaciones que fueron estudios longitudinales que los niños efectivamente están en el lenguaje bastante antes de tener emisiones lingüísticas como utilizando los códigos que usamos nosotros y esta recursividad en las coordinaciones de acciones consensuales se empieza a construir desde el nacimiento esto es muy complejo para y no lo podría explicar en dos minutos claro pero cuando yo desarrollé mi tesis doctorales perdón precisamente fue como les contaba antes para constatar si lo que Humberto Maturana decía sobre el lenguaje efectivamente daba cuenta de lo que uno como observador podía ver en el desarrollo normal de un niño o niña y lo que vi fue que sí efectivamente daba cuenta la explicación de Humberto puramente que por eso digo Humberto era un genio él tenía él hacía las elaboraciones en su mente cierto y las dice y son perfectas son un sistema redondo no hay ninguna crítica al respecto ya yo no he encontrado a nadie que rebata que entienda Maturana y que rebata lo que él ha costulado que es lo mismo más o menos que pasó con una de los gigantes de esta línea de constructivismo radical como fue con Fester o con Blasen en Europa entonces el lenguaje aquí está entendido como una clase de acciones que pueden ser verbalizadas o no y nosotros vimos que en algunos niños esto surge antes surge después hay varios artículos al respecto que si tú quieres tú me preguntas por correo y yo mando los nombres de los artículos que tienen relación precisamente con este surgimiento del lenguaje y su aplicación desde este enfoque que podría decirse que se basa en el constructivismo radical aun cuando a Humberto no le gustaba esto que lo clasificaran en una línea de pensamiento y una vez que yo le pregunté le dije bueno pero todos te ubican a ti en el constructivismo radical junto con von Glaser von Fester Bates etcétera entonces me dijo no sé por qué pero si fuera constructivista radical sería radical 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 un genio entonces el surgimiento del lenguaje tiene que ver con una clase de acciones que implican recursividad sobre algo que se ha que ha tenido presencia en las interacciones anteriores y eso puede ser verbal o no porque nosotros vimos en los niños que estudiamos que no fueron pocos no fue uno o dos como son habitualmente los grandes estudios longitudinales en lingüística si no fueron cinco seis como diez ya y los comparamos en todo sentido en el tipo de coordinación en el momento en que surgen en qué interacciones surgen etcétera pero en algunos de ellos el lenguaje surgió o los destellos del lenguaje como llamamos porque el niño nos da el lenguaje de una vez así algunos niños de los seis meses otros a los ocho un niño a los diez que fue el más tardío y parece que eso no tiene ninguna importancia porque después todo por decirlo de alguna manera se empareja claro entonces esta concepción del lenguaje implica por supuesto atender a la relación porque el lenguaje no se da en el cuerpo de los participantes se da en la relación entre los participantes y ahí que como para cerrar con broche de oro no no el fano como nos centras ahí como nos regalas este último momento como efectivamente nos vuelves a decir la importancia de la diferencia con necesidad educativa sin necesidad educativa seres humanos verdad completo la necesidad entonces está en nosotros los adultos de observar de estar genuinamente de respetar genuinamente y de disponer las oportunidades de aprendizaje para que estos niños y niñas desplieguen todo lo que tienen infinita gracia infinita gracia y gracias a ustedes un abrazo que estén muy bien en algún momento nos volveremos a encontrar así lo espero en su tarea y sean audaces para colegas hay que hacer cambio hay que hacer para permitir que entre en la sala de clase toda esa riqueza de experiencia que tiene la diversidad de nuestros niños muchas gracias un abrazo chao igual que estén bien que estén